¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, para los que no me conocen un saludo inmenso a todos, espero que la estén pasando muy bien hoy en sus casas, estén sintonizando este video nuevo. Hoy les traigo algo acerca de una entrega especial que recibí, Pixonic me regaló algunos tokens de evento para abrir cofres y ver que me voy a ganar, no son muchos los cofres que puedo abrir realmente, tengo 3200 fichas o tokens y no voy a abrir estas cajas porque no necesito nada. Además de titán, ya tengo todo, lo único que necesitaría es algo de platino, pero prefiero los premios que me vayan a dar en esta sesión de cofres de 100. También prefiero armas que quizás no las vaya tampoco a utilizar porque ya las tengo, me regalaron 2 Nucleon, me regalaron 2 de estas Quaker y me regalaron también 2 de estas Atomizer. No tengo este Ravana, me parecería ideal poder conseguirlo y subir de nivel, tampoco tengo este módulo, me haría falta uno de estos pilotos, me hace falta las stands, me gustaría tener estas pinturas porque tengo los robots. Y pues no me caen nada mal unas cajas de pilas y oro en sí. Entonces, sin más nada que decir, vamos a comenzar a abrir los de 100, voy a abrir de uno en uno, trataré de no hacer el video tan largo, pero espero que los premios sean buenos. Bueno, ya tengo 300 de oro, es un buen premio, vamos a abrir otra cajita a ver que me da, espero que me digan que sea un robot de estos Ravana. Vamos a abrir otra cajita a ver que me da, espero que me digan que sea un robot de estos Ravana. Vamos a ver, me dio un arma, perfecto. Aunque ya tengo 6 Scorch, no creo que la vaya a subir de nivel, pero la puedo tener guardada allí o venderla para tener más plata. Perfecto, pilas. Vamos a ver, más componentes, me voy a salir un momento de acá, voy a volver. Voy a aplicar esos viejos trucos de la vieja escuela, a ver si haciendo algo distinto, cambia el algoritmo y me dará algo, algo novedoso. Vamos a irnos otra vez a abrir los cofres de 100. Me da más componentes, no estoy buscando componentes, antes prefiero pilas, para ser sincero prefiero mil veces pilas que componentes. El oro también me cae súper bien, pero me gustaría tener el Ravana nuevo, con su piloto. Vamos a ver, todavía tengo 22 cajas por abrir. No veo que sean muy buenas, así se dan cuenta ustedes mismos también, de las posibilidades que tienen al abrir estos cofres. He visto mucha gente que se gana un Ravana, es lo que me gustaría ganarme, pero no tengo ni la más mínima idea, me gané otra, Scorch. Vamos a ver, mi gente, que me sale, por favor liguen ahí los dedos, para que me salga un Ravana de estos, o un módulo, las estanques, me hace falta también. O algo que valga bastante la pena, me han salido demasiadas pilas, bueno, no me quejo de las pilas, pero me han salido demasiadas pilas y componentes. No es lo que me esperaba, para serles sincero, ya me quedan simplemente 12 cajas, nada, que sale un módulo o salen más pilas. Vamos a salirnos y vamos a volver a entrar por las últimas 100.000 fichas que tengo. Sigue dándome componentes, más componentes, más componentes, más componentes, más componentes, Dios mío, o sea, antes de dan pilas, me dan puos componentes, déjeme salir, a ver si en estas últimas 5 cajas, a ver si en estas últimas 5 cajas me dan algo distinto. Ahora son pilas, si no son componentes, son pilas. Ya faltan 3 cajas. Dios mío, no me, no, o sea, no puedo creer que de 30 tiros no me puedo dar un Ravana. No me dio Ravana. No me dio Ravana. Quien sabe que me fuese ganado tirando los cofres de 1000. No lo hice porque me regalaban un Nodens. Entonces ya tengo un Nodens. Ya tengo, vamos a, se los voy a mostrar. Tengo... Acá el Nodens. Está nivel 105. Imagínense, me lo dieron a un muy buen nivel. Las armas si las tengo nivel 1. Y... También me regalaron estas armas pesadas. Que están a nivel 20. Pues están a un buen nivel. Lo único que no me regalaron fueron armas para el Nodens. Entonces me tocaría subir un poco más allí las armas que tengo. Las... Las... Retaliator. Se va a subir las 2 más. A niveles óptimos. Y tratar de utilizar ese Nodens. Espero que les haya gustado el video. Y... Tuve muy, muy, muy mala suerte. Una F allí en el chat. Por la mala suerte que tuve. Esperaba ganarme algo mejorcito. Un Lace Stan. Algún módulo Overdrive. Más oro. Me gané bastantes pilas. Pues no me quejo tanto. Porque las pilas son necesarias. Pero no me gané lo que estaba buscando. Nos vemos en un próximo episodio piloto. No se te olvide de dejarme tu like. Bye, bye. y